Hola, soy Marta Cecilia Ruiz, comunicadora y antropóloga ecuatoriana. Desde hace unos 15 años investigo temas de migración internacional, tanto del sur al norte como entre países del sur, y dinámicas que vinculan migración y género, migración y comercio sexual, y trata de personas. Hola, yo soy Soledad Álvarez Velasco, también soy de Ecuador, soy antropóloga y geógrafa, y desde hace 11 años investigo el vínculo entre migración irregularizada, violencia y Estado capitalista, sobre todo en el corredor geográfico que se ha configurado entre Ecuador, México y Estados Unidos. Les queremos invitar al seminario virtual Migraciones Contemporáneas en América Latina, Nuevas Dinámicas, Políticas y Ciudadanía. Las migraciones internacionales son una de las manifestaciones de los acelerados procesos regionales y globales de integración, pero también de la profunda desigualdad contemporánea. Son además procesos que generan fuertes transformaciones en las sociedades contemporáneas, transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales, y América Latina no está ajena a estos procesos. Desde una perspectiva interdisciplinaria, les estamos invitando a que analicemos todos estos procesos, las nuevas dinámicas migratorias en la región, la forma en que se han politizado las políticas migratorias implementadas por los Estados, en nuestra región, los debates, disputas en torno a la ciudadanía, más allá de la pertenencia nacional. Les invitamos a que se inscriban y participen de este proceso de formación virtual. ¡Les esperamos!